Bueno, pues hasta ahí con el temita de El Dengue del Amor para mi gran amigo, este, el poeta del barrio Freddy Reina. Ya no le voy a regresar a las canciones, ¿saben para qué? Para que pues salgan más canciones al aire y pueda complacer a más gente, ¿ok? Así es de que bueno, pues ahora vamos a complacer a mi amiga, este, Jenny A22, que nos pidió este temita y está bien rico. Para mi amiga, Jenny A22, guapísima, ¡ahí va! ¿Por qué no te marchas de nada? El tema se llama ¿Por qué no te marchas, hijo de la chilindrina? Para mi amiga, Jenny A22, lárgate, dice, lárgate. ¿Por qué no te vas de una vez? Ya no entiendes de qué razón, loco enamorado. ¿Por qué no te vas si la noche cayó? Él te está esperando, vete por favor, no me mires así. Vete y déjame solo con mi dolor. Y llora mi corazón por esa mujer que me engaño. Se siente triste y decepcionado por lo que... ¡Ándale para mi amiga, Jenny Aranda! ¡Y Jenny a 22! Por esa mujer... ¿Por qué no te largas? Se siente triste y decepcionado por lo que... ¿Por qué no te marchas de una vez? Si ya no piensas en volver, me has causado tanto daño. Y es que ese tonto corazón, ya no entiende de razón. Se ha vuelto un loco enamorado. ¿Por qué no te vas si la noche cayó? Él te está esperando, vete por favor. No me mires así, vete y déjame solo con mi dolor. Y llora mi corazón por esa mujer que me engaño. Él se siente triste y decepcionado por lo que... ...y necio y enamorado. Y llora mi corazón por esa mujer que me engaño. Él se siente triste y decepcionado... ...de esa mujer. Todo mi corazón por esa mujer que me engaño. Se siente triste y fatigado por lo que... ...inicio y enamorado. Todo mi corazón por esa mujer que me engaño. Engañado, engañadito. Así se queda mi corazón solito. El tema se llama... ¿Por qué no te marchas? Sabroso, hijo de la chilindrina. Para mi gran amiga Genia 22. Siempre es la guapísima Genia 22. ¡Ahí va! Engañado, engañado. Queda mi corazón solito. Queda mi corazón solito. Engañado, engañado. Queda mi corazón solito. Queda mi corazón solito. Continuamos. Adelé, pinche Foris. Esa ya la pusimos. Ok.